Esta es la historia real de El Retrato Carlos y María, una pareja de esposos que caminaban de la mano por un refulgente y ardoroso pueblo de Acapulco Estaban en esa etapa de la vida, en la que sin pensarlo bien, la felicidad parecía perpetua Y las cosas no podrían estar mejor Carlos tenía un buen trabajo María había sido aceptada en la mejor universidad del estado Y su pequeño hijo Andrés, cada día lucía más rozagante e intrépido Mirá, ese hombre de allá, parece estar pintando algo ¿Sabes que me encanta el arte callejero? Sugirió socarronamente María a Carlos Y este no se resistió Bienvenidos a mi iluminada oscuridad Saludó un anciano, arrodillado en el suelo, sin levantar la vista Joven, dama tan distinguida y musa Sería una maravillosa musa para mi próximo retrato Son tan amables de ser mis modelos vivos Preguntó Claro que sí, sería un gran honor María interrumpió sus palabras cuando el anciano levantó la cabeza y mostró sus ojos grises No había que ser médico para saber que estaba ciego Muy bien, dijo el anciano, mientras esbozaba una inquietante sonrisa A su edad, sería natural que tuvieran hijos Al menos uno, ¿verdad? Ambos asintieron con la cabeza A él también lo retrataré Si me lo permiten, claro está Carlos y María se turnaban mirándose entre aquel óleo improvisado en el suelo Y sus caras de desconcierto Lentamente como una serpiente, ese desconcierto mutaba de piel para convertirse en horror Al notar que aquel hombre ciego no solamente los estaba retratando idénticos como nunca antes habían visto Sino que también, Andrés, su pequeño hijo ausente, era un calco de sí mismo ¿Y bien? ¿Qué les pareció? Disculpen la tardanza, pero no quería escatimar detalles Espero que no les haya molestado tomarme la osadía de retratar al perro Sé que lo quieren mucho Exclamó el hombre luego de terminar la oreja de Bristol El perro de la familia que tampoco se encontraba allí Carlos y María sintieron pavor pero fascinación a la vez María, llevada por su amor hacia el arte y porque odiaba ser descortés Lo felicitó y con mucho afán le preguntó cuánto le debían No se preocupen amigos Esta obra la pagarán ustedes mismos Por haber sido tan gentiles de servirme de modelos Expresó el hombre quien al terminar la frase mostró una hilera de dientes ocre Como de hiena Todo quedó allí, sería una gran anécdota El anciano ciego que los retrató idénticos, también a su hijo y a su perro ausentes Seguro la contarían en Navidad Mientras las familias de ambos se reunían Los días pasaron Y la mañana del 6 de marzo Cuando Carlos se acomodó toscamente la corbata y bajó las escaleras una vez más Llegando a la planta baja Se sorprendió porque antes de partir hacia el trabajo Bristol no había salido a saludarlo Y tampoco había orinado el periódico como hacía cada mañana Estaba apurado Corrió hasta la verja del jardín Y ahí, vio el cuerpo muerto de lo que parecía ser Bristol Ya que el cúmulo de órganos y huesos extendidos Tras cada nuevo vehículo que pasaba por encima Ya no tenía forma Hace mucho no sentía una lágrima en su mejilla Pensó despedirlo como se debe En la noche Porque tenía una importante audiencia Afrontó esa audiencia con tesón Hizo de tripas corazón Y salió al paso con un importante caso Sin embargo al salir Y a pesar de que era un tipo duro No pudo evitar secar las escasas lágrimas que tenía por su amigo Bristol Bristol Había estado con él incluso antes de conocer a María Lo quería más que a muchos de sus parientes Pero pensó que ya era adulto Que tenía familia Y que no podía deprimirse por un perro Ya en el auto Su celular sonó Contestó desde el auricular María María La voz entrecortada de su madre dijo María está muerta Carlos intentó preguntar Pedir detalles Pero la madre de María estaba abatida por la congoja Y no se le entendía Quería pensar que era un error Una broma de pésimo gusto Pero empezó a recibir más llamadas y mensajes iguales María está muerta María asistía a una exposición de arte moderno Era uno de sus planes preferidos Y este en especial Lo había esperado durante meses Uno de los estantes del cuadro más valioso e inmenso de la exposición Después de que una tuerca Que sostenía su lado derecho reventara Se abalanzó sobre María Y casi le cortó por completo la cabeza Carlos se dirigía a su casa Con la esperanza de encontrar sana a su mujer De que alguien le explicara qué demonios estaba pasando Recordó que dos días antes Al retrato hecho por el ciego pintor Bristol lo había mordido Justo en el extremo donde este mismo estaba dibujado Sosteniendo un hueso Y también Tuvo una horrible revelación Recordó que el pequeño Andrés Había cortado inocentemente la cabeza de su mamá del retrato Porque la necesitaba para el árbol genealógico Que le habían pedido de tarea en la escuela Al llegar a su casa Y con el peor presentimiento de su vida Fue a buscar el retrato Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué desbarata la casa? Preguntó su mucama Quien escondía un extraño sobre en su delantal Al notar que Carlos revolcaba Y tiraba todo lo que se le cruzaba No encuentro el retrato ¿Dónde carajo está el retrato? La mucama se tomó la cabeza Y un poco insegura Sacó el sobre de entre sus ropas Y allí adentro estaba el retrato doblado en cuatro El papel estaba dañado Señor, le pido disculpas El retrato se cayó al suelo Mientras lo estaba limpiando y se mojó Me lo guardé para secarlo Le pido disculpas Cuando abrió el retrato Carlos pudo notar Que en la parte inferior del mismo Donde se ubicaba el pequeño Andrés Por su estatura Estaba totalmente mojada Instintivamente corrió Como pensó que ya no podía correr Y se asomó por la ventana Para ver a la piscina Donde estaba Andrés, su hijo Flotando boca abajo Sacó su blando y liviano cuerpo Lo puso en sus rodillas Y lloró desconsolado Como el chico que ya no era Después de varios segundos de sollozos Y llanto continuo Carlos levantó la cabeza Y se dio por vencido Los intentos por reanimar a su hijo Habían fallado Maldito viejo hijo de puta Que maldición me hiciste Hijo de puta Gritaba Ya sin fuerzas Me sacaste todo lo que quería Ya no me importa nada Y con sus robustas manos Rompió en pedazos el retrato Inmediatamente Su corazón se detuvo Murió A los pies de su niño Esta historia Es real Los habitantes de Acapulco La cuentan siempre Porque el viejo de los ojos ciegos Sigue pintando Esos retratos Que son profecías Y que siempre se cumplen ¡Tú dios! ¡Tú dios! ¡Tú dios! ¡Tú dios! ¡Tú dios! Ahora perdimos uno